Se siente dentro del alma al pisar tierras ajenas Te llenas de orgullo patrio al hablar de cosas buenas Como que aquí es donde cantan pilgueros con aves blancas Como que aquí se cosechan verduras y frutas santas Aquí es donde yo nací, aquí es donde yo crecí Aquí es donde yo viví, este es mi cielo Aquí es donde nace el sol más temprano en la mañana Aquí es donde hay sentimiento y más calidez humana Colombia como te quiero porque tienes en tus ojos El fruto de las cosechas, trabajo del buen labriego Como el café de mi tierra, orgullo en el extranjero Como las flores que adornan parrones del mundo entero De sus paisajes ni hablar, rico en selvas y montañas Dos ríos, dos mares y un cantar Y lo mejor de Colombia es su gente y su folclor Y esas ganas de llevar a su tierra con amor Colombia como te quiero De sus paisajes ni hablar, rico en selvas y montañas Dos ríos, dos mares, dos mares y un cantar Y lo mejor de Colombia es su gente y su folclor Y esas ganas de llevar a Colombia con amor Colombia como te quiero Colombia como te quiero